Hola que tal raco amigos y vampiros de Roblox, bienvenidos de nuevo al canal, aquí como siempre Raconidas Y hago este vídeo de urgencia porque hemos cazado un nuevo objeto gratis que ha salido en Roblox Y estoy aquí para enseñarte como conseguirlo, si de verdad quieres gratis un objeto más como este Una gorrita de Stranger Things, quédate que te enseño como vamos a conseguirlo Si preguntáis porque tengo ahora mismo un flotador puesto, os doy una pista Mi próximo objeto UGC Y no digo más, empezamos Bien amigos, para conseguir ese objeto, esa gorrita, tenemos que irnos a este juego que lo tendréis en la descripción del vídeo Y le vamos a dar a play, vale Stranger Things, papapapam, nos saldrá esto de Stranger Things Empezamos arrancando el juego y como veis me ha salido una medalla Nada más empezar, si no os sale la medalla, nada más entrar en el juego tenéis que poner aquí, donde pone Claim, vale Y una vez que hayáis puesto Claim, ya mirad vuestro inventario, que ya tendremos que tenerlo en nuestro inventario Y aquí lo tenemos, la Dustin Hat, muchas felicidades chicos, ya tenéis un objeto más gratuito en vuestro inventario Aprovecharlo, disfrutadlo, que os lo merecéis porque sois los mejores y, uy que ha pasado aquí Y nos vamos a ver en el próximo vídeo con más eventos, más sorpresas y más objetos gratuitos Acuérdate de suscribirte para que te consiga más objetos de Roblox y te explique noticias y eventos y promocodes Suscríbete que es gratuito y nos vemos a la próxima con más sorpresas en Roblox Cuidarse mucho, vídeo rapidito para vosotros y hasta la próxima, ¡adiós!